Bueno, pues una vez que hemos visto cómo funciona más o menos la interfaz de usuario de GitHub Desktop y qué cosas podemos hacer, lo que voy a enseñaros ahora es… lo mismo podríamos decir, realmente no es lo mismo, pero lo que voy a hacer ahora es enseñaros lo más esencial para trabajar con Git desde la línea de comandos, porque GitHub Desktop, sobre todo si estáis en Windows, también se instala en la herramienta de línea de comandos de Git, que básicamente es la que os permite utilizar Git desde la línea de comandos. Si estáis usando Linux o Mac, es muy probable que ya lo tengáis instalado mediante la ejecución de la terminal y del comando Git, podréis comprobar si lo tenéis, pero si no, por si acaso, siempre viene con GitHub Desktop una versión de Git que podéis utilizar. En el caso de la versión para Mac, desde aquí, desde la barra de menús, podéis iros al menú repository y donde pone opening terminal, pues abrirlo en la terminal. Si estáis en la versión para Windows, a pesar de que evidentemente esto no es GitHub Desktop para Windows, en la barra superior de herramientas, aquí a la derecha, donde veis que pone Pultrikes, en mi caso, aparecerá un botón como una rueda de opciones, y vosotros si le dais desde ahí podéis entrar, según tengo entendido, claro, porque yo para Windows nunca lo he utilizado en la terminal. De todos modos, si no, en la documentación oficial de GitHub Desktop encontraréis cómo abrir la terminal en vuestra plataforma, y si no, como digo, sobre todo si es Windows, perdón, si es Mac o Linux, pues seguramente tengáis a mano el comando Git que haya instalado. Pero bueno, si no, siempre, como digo, podéis abrir la terminal, que además lo bonito que tiene es que ya se os abre directamente en la carpeta en la que se os debe abrir, lo cual está bien, pues oye, porque si queréis interactuar con vuestro repositorio, ya podéis ejecutar algunos comandos, como por ejemplo, Git, un espacio, y el subcomando status, para obtener la información acerca de vuestro repositorio. Por si nunca habéis utilizado este comando, el comando Git es un poco raro, porque nosotros, si habéis usado la terminal, eso para empezar, estaréis acostumbrados a ejecutar comandos que hacen cosas, como por ejemplo, ls, como por ejemplo, mkdir, o cosas por el estilo. Pero en el caso de Git, siempre lo que es, es un comando que empieza por Git, después un espacio y después una suboperación. Y todas las suboperaciones las podéis obtener si simplemente ejecutáis Git, y aquí veis que podéis hacer un montón de cosas, desde un branch hasta un checkout, un commit, un div, muchísimas cosas, algunas cosas de hecho es raro que se utilicen, pero bueno, por ejemplo, una de las más habituales será el clone, o será el init, o será el add para agregar cosas. Entonces vosotros lo que queréis es escribir git clone, git init, git add, siempre git un espacio y el subcomando, y luego ya cada uno pues trae sus parámetros, o sea que a veces es git add menos lo que sea, git add un nombre, git reset menos menos lo que sea, cosas en ese estilo. Entonces, por ejemplo, yo aquí si ejecuto ahora git status, puedo obtener información acerca del estado en el que se encuentra mi repositorio. Y bueno, ya entendéis, porque os lo he enseñado antes en la interfaz gráfica, que cuando tengo el repositorio limpio, es cuando no he modificado ningún archivo, así que me dice, tu rama está al día, no tienes nada que comitear, y el directorio de trabajo está limpio. Eso es porque no he realizado ninguna modificación. Sin embargo, imaginemos que ahora yo realizo algún tipo de cambio a mi página, por ejemplo, cambio el nombre, ¿vale? Pues ahora si ejecuto git status, me va a decir que está modificado, ¿vale? Como veis ya la cosa cambia, me dice que hay cambios que no están metidos, que puedo agregar cambios, ¿vale? Todo esto vamos a ver cómo se puede hacer directamente desde la línea de comandos, es muy parecido, y cómo podemos crear un commit, que es como lo que hacíamos antes en la interfaz gráfica, que como veis actualizo el instante. Bueno, pues esta cosa, que desde la línea de comandos es tan atractivo al escribir y todo eso, lo podemos hacer directamente desde la terminal también. De hecho, aquí se proporcionan un poquito las instrucciones de que tendríamos que hacer, pero bueno, vamos a verlo más en detalle ahora.